Más de 800 reportes fueron atendidos por los elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado. De esta cifra, la mayoría de los incidentes que se atendieron fueron incendios de casas, habitación y basura en lugares abandonados, señaló el Capitán de Bomberos Voluntarios, Ramón González. En este sentido, el Capitán González señala que los meses con mayor incidencia de reportes fueron durante enero y febrero de 2020, con 100 reportes en enero y 90 durante febrero, mientras que durante el mes de diciembre no se presentaron incendios ni reportes. de gravedad provocados por alguna intoxicación o incendio de vivienda para protegerse de las bajas temperaturas. Digamos que no fue fatal, ¿no? Hablando de lo que es en el área de nosotros, en los sectores de nosotros, hablando de lo que es en Luis Sánchez, la estación 1, estación 2, que está en la obra 1 y 40, y aquí la estación central. Estuvo un poco tranquila. Sí tuvimos unos tres, cuatro problemas de cohete nada más que prendieron hablando en una recicladora, en una casa y lo que es basura. Finalmente, expuso que pronto comenzarán a realizar algunas colectas para el fortalecimiento y la mejora del equipo táctico, por lo que pidió el apoyo de los almicinos, a quienes también agradeció por siempre brindarles su respaldo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y dijo que esperan poder contar con el apoyo de los residentes también durante este 2021 para poder brindarles un mejor servicio y calidad en la misión de salvaguardar la seguridad de los habitantes de esta franja fronteriza. Cristian Arellano, Meganoticias.